Bueno, gracias a todos y a todas por venir. Esta charla es un poco diferente a las que estáis acostumbrados y queríamos presentaros en este caso, tanto yo como autora, como Diego participando como ilustrador y Lluís, en nombre de la editorial Mosquito, pues presentaros este proyecto tan chulo que acaba de salir y que hemos preparado con tanto cariño. Es un libro infantil de no ficción, infantil o no, esto también lo sigo a los que lo habéis podido ver, lo habéis podido comprobar, dedicado a la evolución humana, pero hablando desde una perspectiva, en este caso, de la mujer. Entonces, para los que no nos conozcáis, a algunos de nosotros, pues vamos a presentarnos un poquito. Yo soy Marta, soy arqueóloga, estudié el grado de arqueología en La Complutense, en Madrid, y a raíz de eso conocí a parte del equipo de Atapuerca, empecé a trabajar con ellos desde el año 2012, si no recuerdo mal. En las excavaciones y, bueno, también a raíz de conocer al equipo, pues decidí venirme aquí a hacer el máster de la web. Y, bueno, llevo muchos años con ellos, nos conocemos muchos de nosotros y, bueno, de esta pasión un poco por la ciencia, que siempre me ha gustado muchísimo divulgarla, pues decidí también, bueno, me fui a trabajar al Museo de la Educación Humana de Burgos, estuve ahí durante un tiempo. Y durante este tiempo es cuando surgió esta idea de hacer este libro, ¿no?, con la editorial Mosquito. Por su parte, Diego, sí. Sí, se me oye, tengo, me va y viene el internet, no sé si es cosa mía o sea de mi ordenador. Bueno, nada, pues yo soy Diego, a formación como Marta en la Complutense, y nada, pues desde los últimos años ya de carrera tenía claro que quería dedicarme a la divulgación utilizando la ilustración como herramienta. Y me subí a Bilbao a hacer el máster en Ilustración Científica de la Universidad del País Vasco. Y nada, pues desde entonces me dedico un poco a eso, a dibujar constantemente y a trabajar sobre todo en el campo de la divulgación arqueológica y paleontológica. Y nada, pues cuando se me propuso, desde, bueno, me escribió, me acuerdo, Lluís, que habían pensado en mí para este proyecto y luego hablé con Marta y me explicó un poco la idea que tenía, pues dije de cabeza, vamos, esto es exactamente lo que me gustaría hacer. También dediqué, es verdad, mi trabajo de fin de grado a investigar sobre cómo divulgar prehistoria y evolución humana entre público infantil utilizando ilustración. Y claro, esto era, pues, la oportunidad perfecta de poner en práctica todo lo que había aprendido y las conclusiones a las que había llegado en aquel trabajo. Y nada, pues, ha sido una maravilla trabajar en esto. Y nada, hoy paso un poco a Lluís para que hable de la parte editorial. Bon dia, jo soc Lluís Cassany de l'editorial de Mosquito. Estem a Barcelona i fem llibres, com podeu veure si veieu el darrere meu, fem molts llibres. Aleshores, Mosquito fa sobretot llibres de no ficció il·lustrats per nens, per joves, per famílies. No sabem exactament a quina edat ens adrecem, perquè la veritat és que no ens importa gaire. Això importa molt els llibreters del Corte Inglés, que tenen els mobles ordenats per l'edat dels lectors. Però nosaltres, la veritat és que pensem que la divulgació del coneixement i la bellesa de la il·lustració no tenen edat. Aleshores, en aquest cas, en aquest llibre es va produir, s'han alineat les estrelles, perquè realment s'han produït una sèrie de factors que han contribuït a que el llibre que hem pogut editar sigui el millor llibre possible. Per exemple, el nom Femina Sapiens és una broma, però és una broma que, dintre de la seva simpatia, incidés directament en l'objectiu primer que nosaltres volíem aportar, que era la divulgació de l'evolució humana des del punt de vista de la dona. O sigui, ens trobàvem que, una vegada més, la comunitat científica no atenia el gènere a l'hora d'explicar l'evolució humana. Aleshores, per això ens vam dedicar a buscar una paraula o una expressió que, sense masses escarafalls, donés a entendre el que volíem fer. I Femina Sapiens és el nom. Però és que després ens vam trobar a la Marta, quan li vam proposar a la Marta, o quan vam descobrir la Marta, ens vam adonar que era una persona amb una gran formació científica, però sobretot i també amb una vocació divulgativa important. I quan vam trobar un il·lustrador, que no només era il·lustrador de gran qualitat, sinó que, a més a més, tenia coneixements científics, i vam dir, bueno, a veure, és inevitable que fem el llibre. Aleshores, no m'enrotllaré massa perquè sóc el menys oportú, però dir-vos que el llibre està triomfant. O sigui, porta molt pocs dies al mercat. L'editor holandès ha agotat, ens demana una reimpressió. França funciona molt bé, Itàlia, Alemanya... O sigui, estem molt contents i molt esperançats. Ara ens en anem a l'abril a la Fira de Bolònia, que és per nosaltres la fira més important del món, i ens en anem amb aquest llibre esperant divulgar-lo a tot el món. Per tant, gràcies per estar aquí. Crec que és una bona eina de divulgació de la feina que vosaltres esteu fent. Gràcies a l'Institut i gràcies a l'autor, a l'autora i a l'il·lustrador. I fins aquí. Gràcies. Gràcies, Luis. Moltíssimes gràcies. Bueno, pues lo ha explicado muy bien para el tema del libro. Yo, bueno, contactamos Luis y yo y hablamos un poco de este debate que había. Además, hacía unos meses, Escados había publicado, pues, el titular de Las mujeres en la prehistoria, también cazaban, por los restos que se vieron en los Andes, si no recuerdo mal. También la noticia de la chica de la grandolina y todo esto. Entonces, hablando de este tema, dijimos, bueno, ¿por qué no hacer un libro sobre esto? Que es un libro diferente, siempre en el mercado, pues, hay libros que directamente incluso se titulan Los hombres prehistóricos. Entonces, bueno, quisimos poner el foco, en este caso, en la mujer. Hice una especie de borrador, de decir, bueno, pues, podemos hacer este hilo conductivo de explicar toda la evolución humana de manera actualizada y poniendo el foco en las mujeres. Y es un poco lo que veis, si pasas, Diego, por fi, en el índice del libro. Ah, bueno, perdón, que esto sí. Explica si quieres, Diego. Sí, perdón. Se me había olvidado, sí. Nada, era simplemente que al final... Volve para atrás. Sí, ¿se ve? Se ha ido, ahí. Ahí, ahí. Vale, nada, era simplemente eso, poner ejemplo de, al final, para el trabajo de fin de grado hice algunas maquetas de posibles páginas utilizando, pues, este tipo de ilustración más estilo infantil, juvenil, para divulgar pistola de evolución humana y al final, pues, la oportunidad de hacer Femina Sapiens con Marta y con Mosquito, pues, ha sido, pues, genial para, al final, poner en práctica todo esto que aboceté. Y, de hecho, muchas de las páginas de este libro están directamente basadas en aquellos borradores que planteé. Era simplemente eso. Que luego, si leéis el libro y analizáis un poco las páginas, pues, la de los primates, por ejemplo, la de Toli, las ideas estaban ya hechas desde hace unos años. Sí, bueno, como preguntaba antes, Luis, pues, se han dado unos factores en los que creemos que el libro, pues, tiene todos los factores clave para hacer un libro vistoso y, además, con rigor científico, que es lo importante, ¿no? Entonces, yo no conocía, de hecho, a Diego y vi estos trabajos y fue como, guau, qué pasada poder divulgar de esta manera. Y por eso, vamos, creo que ha sido un éxito tener a Diego porque también, como él tiene toda esa parte arqueológica, todo ese conocimiento, pues, sea mucho más fácil ir y como ese feedback constante al diseñar las páginas, ¿no? Entonces, como decía, retomando el tema del borrador a Luis, le propuse, pues, este viaje evolutivo, que son un poco las paradas que Diego le ha ilustrado también como un museo, como veis, y lo que queríamos era mostrar esa evolución, que se puede, pero en este caso poniendo un poco, pues, en las mujeres. Para empezar el libro y empezar a hablar de evolución humana se me hacía muy necesario, también como tenía la experiencia del background en el museo, ¿no?, de divulgar evolución, pues, que hay que sentar unos conceptos de base para que luego poder empezar a hablar de toda esa evolución. Entonces, la primera y segunda páginas son las más complejas del libro en cuanto a información, porque también es información quizás un poco más técnica. Lo bueno de hacer este tipo de libros es que la imagen es muy buenísimo y, como Diego, podemos quizás ser un poco más técnicos en lo que es el lenguaje. Es verdad que está adaptado, obviamente, al público al que va dirigido principalmente, pero es un libro que, como decía Luis, puede gustar a todo el mundo porque es un libro divulgativo de conocimientos en el que queremos reflejar un poquito todo ese saber resumido de siete millones de años de evolución en un librito de veinte dobles páginas. Entonces, empezamos con esta parte de hablando de la evolución, de la filogenia, que lo que queríamos aquí era un poco mostrar que no somos la especie, sino que somos una especie más dentro de toda esta diversidad. Como veis, aquí parte un poco de la idea ya de Diego que os he enseñado antes y hablar de este concepto para que los niños entiendan, no la evolución ni enseñan la evolución como una imagen lineal, que siempre hemos representado en muchos dibujos, sino como esta imagen de un gran árbol que nos lleva hasta donde estamos hoy en día. Sí, no, al final estas dos primeras páginas, que son esta y esta de aquí, fueron las que yo creo que más nos costaron a los dos. Es que son conceptos muy complejos de explicar ya a público general y aún más complejos de explicar a público infantil, tanto con textos como con imágenes. Y pues finalmente yo creo que la parte clave es encontrar algo que se convierta en un juego, apelar a conceptos que llamen la atención, que cautiven un poco la atención del lector y luego ya los mensajes secundarios subliminales que se queden, pues que tengan una base científica bien estructurada. Yo creo que con estas páginas, al final sentar estas bases será lo más importante, pero también, bueno, a lo largo de todo el libro en general, como ilustrado lo que he intentado es que la lectura y la observación del libro se convierta en un juego de buscar, de jugar a ver detalles, de que cada cosa tenga su pequeño significado dentro de este totum revolutum de elementos. Y como decía Marta, también una de las ideas principales que en esta página en concreto yo creo que se ve muy reflejada, pero que se repita a lo largo del libro, es evitar ese antropocentrismo y esa idea de concebir la evolución humana como algo aislado del resto de biodiversidad del planeta. Quería también reflejar que no somos una especie distinta al resto y que formamos parte de algo mucho más grande y este mosaico de primates que nos da a entender un poco lo plural y lo diversa que es nuestra familia evolutiva, pero que simplifica bien esta idea. Y la siguiente, que es la que os decía Marta, de lecciones de anatomía, que creo que era un cuadro, me dijiste, ¿verdad? Sí, el título lo inspiré un poco en el famoso cuadro de Rembrandt, también una especie de homenaje, digamos, en este caso. Y bueno, aquí también esta quizás es la más densa de información, como veis, en cuanto a texto y dibujo, pero también nos parecía esencial presentar estas bases, en este caso, de conocimiento anatómico para que viesen las diferencias entre, en este caso, chimpancés y humanos y que, a partir de estos, donde en los posibles podemos ver esa evolución, explicar también la importancia del bipedismo, de este cambio en nuestros antepasados y el tema del parto y un poquito toda esa parte anatómica. Y creo que en este caso también, Diego, no sé si lo ilustraste un poco con la sensación de este gabinete, ¿no? También especial museo, ¿no? Sí, exactamente. Lo que busqué un poco era hacer referencia a los gabinetes antiguos de curiosidades. Y bueno, de hecho, esta página fue de las que más cambió desde el primer planteamiento hasta el final, porque eran cosas como muy complejas, mucha información condensada y no quería tampoco caer en los atlas antiguos y en, no sé, al final dije, pues, rosa y azul, esos colores chillones que por lo menos capten la atención de esta página tan, a priori, poco acogedora. Bueno, sí, entonces, bueno, partiendo de estas, partiendo de estas dos, como digo, este inicio a este viaje, el libro se ha planteado, pues eso, como un viaje al pasado, donde hacemos paradas en las especies más representativas. Os vamos a enseñar, bueno, he traído aquí el libro, que por cierto ni lo he enseñado, pero bueno, aquí está. Os vamos a enseñar algunas de las, un poco la fase de esta creativa que hemos seguido con algunos de los bocetos, porque, si pasas Diego, sí. Bueno, como veis, yo partía de un borrador, primero escribí los textos, la verdad que lo teníamos muy claro en mi caso a nivel de discurso, lo que queríamos mostrar y lo que no. Es muy difícil también condensar tanta información y aparte hacer esta perspectiva feminista en la que también pues se muestra en estos estudios en los que ponen un poco en la mujer y aparte, pues explicar conmigo evolución humana y junto con todo, pues la riqueza de los dibujos que hacemos. Entonces, a partir de mi borrador, pues Diego hacía el boceto y de aquí ya empezamos a trabajar un poco las estudiadas junto con Mía, que es junto con Luis, la otra editora de Mosquito y con todo el equipo, pues hacer un poco este feedback continuo de todos, ¿no? De decir, bueno, pues aquí igual mejor esta parte o, en mi caso sí que es verdad que hice un primer borrador, luego lo adapté un poquito para ahorrar un poquito de espacio y, claro, muchas veces cuando eliminaba ciertas frases decía, bueno, esto realmente Diego también lo puede ilustrar y ahí también queda, ¿no? Que a veces no hace falta que lo expliquemos todos, los niños son muy visuales y creo que también es, como digo, esa riqueza de este libro, ¿no? Que tanto el texto como la imagen y por el feedback que recibimos, pues gusta muchísimo. Sí, o sea, como decía Marta, el proceso, me acuerdo que al principio empezamos con emails, pero pasamos rápido un grupo de WhatsApp que ardía 24-7 y básicamente era, pues, claro, al final mi parte me daba un poco de vértigo porque era coger el PDF tan bien montado o que me mandaba Marta, con los textos tan bien estructurados y pasarlos a una página en blanco, pues, a ver qué hacíamos. Al final, pues, ha habido mucho feedback continuo, mucho, pues, esto no, quizá utilizo estos colores, o sea, tanto con Marta como con Mía que fue, pues, dentro de Mosquito con la que tuvimos más contacto, bueno, más contacto con los que hablábamos todos los días. Al final ha sido un trabajo de año y pico, pero yo creo que por lo menos cuatro días a la semana estábamos conectados con esto. Sí, entonces, bueno, ¿cómo se enseña? Para que veáis un poco cómo llegábamos de la idea bruta, bueno, bruto tampoco, porque este en concreto está bastante desarrollado, lo que les mandé primero, pero esos primeros bocetos a los finales. Sí, o sea, esta es la cima de los huesos, como veis. Queríamos también hacer un poco homenaje a la famosa ilustración, si no recuerdo mal, de Mauricio Antón, de la gran familia, ¿no? Y, claro, Diego en un principio ilustró muchísimos personajes. También queríamos mostrar, no solo, que no lo he dicho, no solo las mujeres, sino también tener en cuenta los niños y los ancianos, que también están un poco olvidados en el discurso, y, bueno, también tener en cuenta los estudios que se han publicado. En este caso, pues hablamos de la caza comunal, del uso de la boca como tercera mano, y, bueno, ahora os enseña, Diego, cómo quedó al final el resultado, que tuvimos que quitar en este caso a algunos personajes, porque si no igual era como demasiado, aunque nos encantaba también el boceto inicial. Sí, bueno, es que tenía tanta información. Bueno, y en esta en concreto, yo creo que esta era una de las más complejas en ese aspecto. Era que conjugase tanto esa saturación de color y de figuras con el texto, que no apabullase. Y de esta, la de ratazo de familia, también era interesante ver cómo adaptar esa estética de representar tradicionalmente las distintas paleoespecies a un estilo más infantil, juvenil, entre comillas, ¿no? Que siguiesen pareciendo, o que los niños pudiesen seguir identificándolos como humanos, pero que tuviesen ese toque distintivo, que, bueno, ese toque distintivo y esa, como se dice, bueno, que al final que fuesen también científicamente correctos, ¿no? Y ahí hubo un trabajo previo de, bueno, cómo, entre comillas, caricaturizar a estos personajes, que en parte es también divertido. Este yo creo que es un buen ejemplo de ello. Luego también, al final, hubo mucho trabajo de cómo les representamos, para no caer en estereotipos, qué tipo de acciones o cómo les hace, cómo se les representaría realizando esas acciones. Dar importancia también en las imágenes a esas actividades que quizá queden renegadas en el discurso mainstream, pues el cuidado, quizá que la caza no tuviese un papel tan importante en las composiciones, o que si lo tuviese, tuviese un motivo importante. Yo creo que este es un buen ejemplo de ello, ¿no, Marta? Sí. Luego, bueno, otro, por ejemplo, como decía en este caso, vamos a hablar de los neandertales. Pues en este caso, lo mismo, queríamos hacer un poco de poner en valor también la imagen actual de los neandertales y borrar todos estos estereotipos que venimos arrastrando desde hace muchos años, que obviamente se ha cambiado muchísimo, pero igual pues para los adultos que aún no estén tan metidos en este tema, no conozcan tanto, pues queríamos representar una imagen mucho más actual con los estudios que hay ahora. Y en este caso también quería hablar un poquito de los dos ambientes, no solo representar a los neandertales que siempre asociamos con el frío, sino, si pasas, Diego, porfa, con los neandertales de costa, ¿no? Antes, partiendo del boceto, lo mismo. Volvemos a hablar del uso de los dientes como, o sea, de la boca como tercera mano. Y aquí, pues, un pie reflejo al uso de adornos en las poblaciones neandertales y, como digo, pues basado en este caso en el yacimiento de Goraos, lo que es el ambiente y hablando también un poquito de esto, que aquí es lo que os decía, que igual no explico tanto el tema de la decoración ornamental, es verdad que luego hay una página solo dedicada a ella, pero con la imagen de Diego, pues ya se puede ver todo esto, ¿no? Sí, y en este doble en concreto también se me ocurre comentar el uso del color, que al final ha sido también, o sea, una de las primeras cosas que hacía la bocetar la página era elegir la paleta de colores. Y intenté en todo momento buscar algo acorde a la idea que queríamos transmitir, pues en este caso diversidad de paisajes, no queríamos seguir dibujando los neandertales en la nieve, siempre con la esraciación que eran capaces de aprovechar. Pues buscar, en este caso, una paleta de colores que me sirviese para esos dos ambientes, pues los azules y naranjas, cálidos y fríos, funcionaban muy bien combinados. Cada página tiene un poco su historia. Y aquí también algo que hablamos Marta y yo, que era muy importante reflejar, era quizá incluso idealizar esa nueva imagen del neandertal decorado, de la neandertal con la cara pintada, con plumas, con su collar de garras de águila, que repito, son imágenes súper idealizadas, con ese pelo cobrizo, pelirrojo, que ahora también se debate. Pero la idea era romper radicalmente con la tradición estética que podemos ver en los libros para niños, que si analizáis un poco lo que hay en el mercado, pues sigue reproduciendo la misma imagen que se veía en los años 80 o que incluso se veía a principios del siglo XX. Era romper radicalmente con esa tradición. Sí, y bueno, ya otro ejemplo es la página dedicada a los Sapiens. Aquí Diego también jugó con colores y en el estudio de los peinados. Esto también fue algo que, bueno, creo que a Diego le dio mucho juego. Y lo mismo, queríamos representar un poco esa diversidad, si pasas a la final, Diego, pues esa diversidad de actividades, como digo, no solo tener en cuenta a las mujeres, sino también a los niños, las niñas y las personas más adultas, los ancianos. Y bueno, y esta riqueza también del ambiente, de como digo, que como contaba Diego al principio, que se nota más, es verdad, en las primeras páginas, de que no solo están los humanos, sino que están dentro de un ecosistema formado también por un montón de animales de diferente tipo. Y bueno, reflejar lo que decía también en el tema de la información, pues en este caso, en vez de hablar tanto de la tecnología, pues aquí representamos este kit tecnológico que también nos parece importante para que vean no solo la evolución como especie, sino todo lo que conlleva a nivel cultural. Sí, en este, o sea, respecto a lo que acaba de decir Marta, también nos pareció importante no caer en la representación del homo sapiens, porque muchas veces es curioso que cuando los libros para niños sobre prehistoria te presentan al sapiens, te lo presentan ya en el paleolítico superior europeo, ya pintando a Altamira, queríamos retroceder. Y una cosa que me parece interesante también es sacar al primer sapiens de la cueva, mostrar cómo eran esos campamentos al aire libre. Y aunque estemos hablando en esta página en concreto de África, de vuelta al origen, en ese kit decidimos incluir piezas de todo el mundo. Hay incluso ya piezas de Norteamérica, hay cosas australianas, se mostrará el sapiens ya actualizado y como una especie global. Sí. Y bueno, podríamos, como veis, estar hablando de cada una de las páginas, porque cada una tiene un porqué, ¿no? Y cada lección cuenta, pero queríamos cerrar el libro con un homenaje a las mujeres que puedan inspirar, que esperemos que esta página, para mí es una de mis favoritas del libro. Esperemos que inspire muchísimo a los niños y niñas que lean este cuento, esta historia. Y hay muchísimas, yo cuando hice investigación sobre esto, obviamente están como algunas muy conocidas, pero realmente había muchísimas que poner y, por desgracia, no las podemos poner a todas, nos encantaría, pero creemos que ha quedado, bueno, Diego hizo un trabajo increíble de ilustración, a la famosa Mary Kingsley enfrentándose a los copodrilos, porque esta señora también tiene una historia muy, muy, muy graciosa por su parte y, bueno, como digo, esperamos que haya un homenaje. Es verdad que esta era la página que en inicio cerraba, en el proyecto inicial, luego hicimos un poco una remodelación juntando varias dobles para que podamos tener al final del todo una especie de ficha, ¿no?, de álbum de todas nuestras especies para que así igual los niños no tan pequeños, pero sí igual los más mayores puedan tener como los datos más técnicos y que cada uno, pues luego ya decida buscar información por su cuenta. De hecho, en los fósiles también ponemos la sigla, la nomenclatura de cada uno de ellos para que si necesitan buscar información, pues puedan hacerlo, ¿no? Y, bueno, esto es un poco todo. Vamos a terminar con la portada también, con la cubierta del libro, porque es bastante potente a nivel comercial y esto sí que es un poco difícil, ¿no? Es decir, ¿qué ponemos de imagen que luego se ve en las librerías y que refleje todo el contenido del libro? También el título, como digo, es muy potente, como ya ha comentado Lluís, y lo bueno es que al traducirlo a otros idiomas, pues no cambia, ¿no? Entonces, es como una imagen de marca ya de por sí que creemos que tiene mucho tirón y que, como él mismo ha dicho, está gustando mucho en otros países y estamos, claro, muy contentos. No nos esperábamos de este éxito, pero lo bueno es que también hemos recibido un feedback muy chulo de que mucha gente dice que hacía falta también una historia un poco de este estilo, ¿no? Para los más pequeños y, como digo, no tan pequeños, porque yo estos libros me los compraría, vamos, para mí también. Tengo varios, de hecho. Y como él decía, como Lluís decía, es conocimiento para todo y es lo que hemos intentado con este discurso, ¿no? O sea, adaptar los textos y las imágenes a un público infantil, pero no perder el rigor y la calidad científica de todas las investigaciones que además hemos estado intentando ser lo más actual posible. Hablamos de Homo Naledi, en los restos de Homo SP al principio pusimos la, bueno, la mandíbula conocida por todo el mundo, pero al final justo salió el nuevo resto, ¿no? Entonces decidimos poner ese. Y, bueno, si quieres, Diego termina un poco con la imagen de la portada. Sí, bueno, es que podría estar horas hablando del proceso de la portada, pero no sé, resumiendo, era, bueno, como decía Marta, era, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo resumimos? Para que además en una librería llame la atención. Y nada, pues al final fue intentar reflejar todo el contenido de una manera atractiva y siendo fieles, como ha dicho Marta, al rigor científico. Personalmente intenté también reflejar a mujeres protagonistas de las historias que se cuentan en el interior, con una pluralidad lo más amplia posible, mujeres de distintas edades, mujeres haciendo distintas actividades, aunque pase desapercibido quizá al observar la composición general. Y jugar, volver a jugar con anécdotas del interior, con detallitos que son bromas internas, con, con, yo qué sé, mil cosas. Es que podría estar hablando horas, pero mejor paro. Sí, y bueno, ya para acabar, nada, dar también las gracias a Lipes, porque cuando el proyecto ya estaba casi finalizado, bueno, se nos ocurrió que sería interesante también hacer una colaboración con, ya, digamos, también por mi trayectoria y que me siento como en casa. Y, bueno, Marina Mosquera quiso colaborar también en hacer el prólogo. Entonces, bueno, pensamos que por todo ello, pues que es un trabajo redondo y estamos muy orgullosos y nada, espero que os guste mucho y que me alegra mucho haberlo presentado aquí. Gracias.